Así, buenas tardes licenciada Ariella Cáceres, televidente Siente W como habla, Televisión Digital totalmente en vivo desde el Hospital de Aria, doctor Enrique Aguilar Serrato en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá. En esta noticia de último momento donde se ha suscitado lo que es un accidente de tránsito tipo volcamiento exactamente en el sector de Jesús, doctor, en este departamento de Intibucá, resultando aproximadamente seis personas heridas que han sido trasladadas por unidades de la Cruz Roja hasta este centro asistencial. Algunas de las personas ya han sido identificadas rápidamente como Antonio Portido, de 45 años de edad, Hamilton Josué Domínguez Portido, de 28 años de edad, Nery Sánchez Domínguez, de 25 años de edad, y otras dos personas que hasta el momento no se tiene la identificación. Más de seis personas son las que ingresaron a este centro asistencial y por la emergencia del caso fueron rápidamente algunas trasladadas a quirófanos y a otras trasladadas inmediatamente con los médicos para que les puedan brindar asistencia médica. Eso es lo que puede informar a seis personas aproximadamente heridas. A consecuencia de un accidente de tránsito, si en algunas versiones, esto se conducía exactamente por el sector de Cruzita Oriente, en el municipio de Jesús, doctor, en esta carretera que la están reparando. Están reparando esta carretera y lamentablemente tuvieron este accidente de tránsito. Cabe destacar que estas personas andaban en lo que es en la corta de café y a qué transportaban también sobrecarga en esta unidad, en este vehículo. Repito los nombres, Antonio Portido, de 45 años, Hamilton Josué Domínguez, de 28 años de edad, Nery Sánchez Domínguez, de 25 años de edad, entre otras personas que fueron trasladadas hasta el centro asistencial y estamos esperando aún que vengan otras unidades de la Cruz Roja con más heridos en este accidente de tránsito. Licenciada Ariela, esto es lo que puede informar a esta hora de la tarde. Yo rápidamente retorno con usted. Hasta los estudios. Gracias.